Recuperó rápido Manuela Piso Piso que ya funge como arquera Le marcaron fuerte, no quita El árbitro se va, primer contraataque del partido Comuna exhalación, el disparo Piso, el brazo Por el cielo de Rocha A la central Victoria Escribir, afuera por la derecha Luciana Mendoza, disparo bien Por la arquera brasileña Muy bien Aquí está el pase Otra vez Quintino, a la pivot, un poco forzado Se queda suelto el balón Y aquí está en el contraataque, se la lleva Victoria Está haciendo la individual Ahora con dificultades el pase, pero llegó la marca Rápida de Gabriela Constantino Está marcando muy bien, sistema 6-0 Por la selección A Uri Verde, se fue Quintino, la otra semifinal enfrentará Puerto Rico, distribuyendo Por la derecha con Luciana Mendoza Aquí está Mendoza, el pase Que la pivot se quedó efectivamente sin balón Antónimo, Franchela de Rocha Desde atrás Pusando abajo, el segundo pago Brasil delante Por la izquierda la está jugando el equipo de Argentina Manuel Apiso Se introduce otra vez de coordinación Están mal Se ven Precios por el centro Quintino La penetración No se decidió Copy La número uno El goles en el equipo de Brasil Cambió para Quintino El disparo Bien por la arquera De Argentina Marisol Carratú Ha estado férrea Fuerte Cerrando muy bien los espacios La defensa brasileña Error de recepción Y esto le puede costar caro y temprano Aquí está el disparo Márquenlo En el uno contra uno Vamos a ver Aquí está el amago Bonita la pinta Y hay Mal manejo del balón Ahí está jugando Brasil Anastasio El disparo Bien Votó por la línea final La arquera le corresponde El saque de portería Del continental de Balomano Aquí está la triangulación Piso Otra vez Imprecisión Dos contra una La portera Aquí está el disparo Por abajo Fácil De cómo se comportaron Estos equipos Cuba fue el que más se notó Bellísimo El primer gol En movimiento Saltando Y flotando Márquenselo A Luciana Mendoza 4-1 Hasta ahora Pocos cambios Está entrando Una jugadora Desde el lateral El que se mueve Por la derecha Se quedó sola Al extremo El disparo Al muñeco Bien Cerrando por Brasil Cómo no Vieron ustedes A la arquera Jessica Oliveira Donde la Meca Está en Europa Otra vez La arquera Brasileña Acaba de fallar Luciana 9 metros Del centro De la portería De Rocha Aquí está Se suspendió Pico el balón No puede dar Más de 4 pasos Constantino Busca la finca Busca El espacio Márquenselo Para la curva Interior Por la derecha Sí Señores Constantino Con grandes Cuba y Puerto Rico Franchela Darrocha Gabriela Constantino Se cruza Al centro Constantino Y abajo Surte el disparo Siento abajo A la izquierda De la portería Barbizón Al interior Se cruzan Cárten Buscaba Ahora al extremo Perdieron el balón Rápido a la compra Se va el equipo De Brasil Aquí está Jessica Quintino Buen pase atrás Tienen que detenerse Porque bajó rápido Han tenido Acción Siguen moviendo Advertencia De juego positivo Marcan los árbitros Se les marcó El impacto Y suspensión Tremendo Estas muchachas Tienen dos Otra vez La torretera Brasileña Ya no es noticia Lo que está haciendo Jessica Odeira De forma espectacular Los interiores Constantino Darrocha Se cruza Al centro Con la zurda Dejó para Nastasio Y disparo El gol Yaddenina Nastasio Donde está La defensa Del Vean como cierran Cometen la Violación Pierden el balón Se adelantó Quintino La va a fusilar El disparo Sin mucha fuerza El gol Y El disparo Gol Queda bastante Queda todavía De este tiempo El tiro lateral No saben cómo Van a inventar La hora El que Le devuelven El balón Van al extremo El disparo Gol Buscando el segundo Palo Casi sin ángulo Márquenlo Para la jugadora Marcada con el número 10 El extremo derecho De 24 años Jessica Quintino